La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que los contagios por COVID-19 entre personal médico de San Luis Potosí se elevó a 3.822 en la última semana, aunado al fallecimiento de un trabajador del mismo sector, por lo que la cifra de defunciones aumentó a 29. De acuerdo con las cifras de la semana pasada, había un total de 3.680 casos confirmados y 28 defunciones del sector salud. Sin embargo, en las últimas horas se registró la muerte de un compañero del área de salud mental. 29 ya las defunciones en el personal de salud. Casos confirmados, 3.822, el 35% sin exposición laboral. Y bueno, pues esto representa en cuanto a casos prácticamente el 11% del total de las personas confirmadas aquí en San Luis Potosí. Como comparación a nivel nacional, estamos alrededor del 14%. Por otra parte, se informó que 118 militares y elementos de la Guardia Nacional han dado positivo a coronavirus con solo dos defunciones. Además, se confirmaron 147 contagios entre elementos de seguridad pública, con una lamentable defunción. También se presentó el primer deceso por este virus en una corporación municipal, mientras que los casos aumentaron de 204 a 211. En la Fiscalía General del Estado, son 100 personas confirmadas y una defunción. Internos en penales, 59 personas confirmadas, 3 defunciones. Migrantes sin cambios, 11 confirmados, 2 defunciones. Migrantes de Estados Unidos y migrantes nacionales siguen siendo 14. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. Gracias. Gracias.